La siguiente es una parodia hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Fonemation, Toy Animation, Fuji TV y Akira Toriyama. Apoyen a la distribución oficial. ¿Previamente en Dragon Ball Z la serie corta? Oh, de toda la gente que he volado en pedazos, ese tendrá un lugar especial en mi corazón. ¿O qué pasa, mono? Ya por favor, dime algo gracioso. ¡Tú mataste a mi mejor amigo! ¡Eso es muy gracioso! ¡Es hasta hilarante! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no es gracioso! ¡No puedo creerlo! ¡Goku realmente lo logró! ¡Él se convirtió en el único inigualable Super Saiyajin! ¿Sí? ¡Sí! ¿Cómo que dudaste por un segundo? ¿Qué? No importa lo que suceda, sonríenle el día de hoy... ¡Pero de qué diablo se trata esto! ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿Qué le pasó a tus ojos? ¡Contéstame! Gohan, toma Picoro, ve por Bulma y vuelve a la nave. ¿Y qué contigo? ¡Si Picoro muere, nada de esto tuvo sentido! ¡Tómalo, ve a la nave y salgan de aquí! ¡Esto está sorprendentemente bien pensado! Gohan, ¿dónde tendrías que estar? ¿La nave? ¡La nave! ¡Ok! ¡Oh, qué lindo! Debo decir que me encantan los blancos en movimiento. ¡Pero qué estás! ¡Ya suéltame! ¡Yo voy a romperte! ¿Qué? ¡Como un mazapán! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú eres diferente! ¿Qué pasó? ¿Pero quién eres tú? Debes saberlo ya, ¿o no? Es justo como lo dijo Vegeta. ¡No me vengas con eso! ¡Soy la esperanza del universo! ¡Soy el bombillo en la oscuridad! ¡Soy el tocino en el refri para todos los seres vivos que lloran con hambre! ¡Yo soy el alfa y el amiga! ¡Yo soy el terror! ¡Que aletean la noche! ¡Yo me llamo Goku! ¡Y yo soy un super! ¡Sayayin! ¡Kai Osama! ¿Qué es lo que está pasando en Ame Kusei? Sabes, tú podrías simplemente agarrar mi hombro para ver. Sí, pero como que tú... ¿Hueles? ¡Ese es mi olor natural! Olor. Olor. ¡Deja de decir olor! ¡Deja de comer mi comida! ¡Kai Osama, ya me escuchas! ¡Oh, Kami-sama! ¿A ti cómo te va por allá? Puedo, pues envía a Mr. Popo a juntar las esferas como me pediste. ¡Bien! El plan empieza a tomar forma. Yo creo que no nos has contado tu plan. ¡No tengo que decirte todo! ¡No tengo que decirles nada! Y todo eso resume nuestro tiempo gastado aquí. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Es la nave! ¿Ves, señor Picoro? ¡Ya casi volvemos! Digo, no... Literalmente, pero... No sé de sangre, ¿ok? ¡Dios, tantos botones! ¡Lo olvidé! ¡Yo no sé cómo volar la nave! Podría jurar que alguien más hizo eso por... ¡Oh, por Dios, Bulma! ¡Ayuda! ¿Alguien? Debo admitirlo. Esto es nuevo, mono. Esto sí que es nuevo. Pero un mono sigue siendo un mono. Y yo maté a muchos en mis días. Millones. Literalmente, millones. ¿Qué te pasa? ¿No tienes chistes? ¿El gato tiene tu lengua? ¿No más palabras listas? ¿Tú crees que ahora que eres este llamado Super Saiyajin... ¿Tú eres mejor que yo? ¿Lord Freezer? ¡Pues no lo eres! Soy tu dueño. Y de tu planeta. Y de este planeta. ¡De hecho! ¡Al carajo este planeta! Espera, me distraje por un segundo, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Hijo de perra! ¿Qué pasa, Kaiosama? ¡Ustedes pendejos se quedarán aquí para siempre! Sí, qué gracioso, Kaiosama. Oh, Dios, es en serio. Tenía todo este plan listo para empezar, pero ahora resulta que Freezer es un mal perdedor. Y él... ¿Se hizo explotar junto a su oponente? ¿Qué es lo que yo hago? Sí, solo que esta vez sí funcionó. Y ahora Goku, Gohan, Picoro, todos murieron. Y ahora estoy atorado con estos idiotas para siempre. Te debería llamar al rato cuando acabes de gritar, o no te detendrás. Y luego está este güey... ¿Kami-sama? Sí, quería informarte que Mr. Popo ha conseguido la sexta esfera del dragón y que... ¿Estás vivo? Así que esto es lo que cuenta por omnipotencia estos días, eh. Pero si tú no estás muerto, quiere decir que Picoro no está muerto. ¡Y que no me cose y sigue ahí! ¿Tú fallaste? ¿Cómo pude fallar? Pues no sé, ¿cómo fue? Yo sé que le di al núcleo. Dios, esto pasa siempre que intento hacerlo bajo estrés. A mí me parece que no pudiste con la idea de explotarnos a los dos. ¡Eso no es el problema, idiota! ¡Yo respiro en el espacio! ¡Pero el espacio es vacío! Honestamente, yo digo que solo tienes... No lo sé, ¿cinco? ¿Son cinco? ¡Sí, sí, cinco! ¡Cinco minutos antes de que el planeta explote y tú mueras con él! ¡Oh! Bueno, pues entonces te mataré en cuatro. ¡Espera, aguanta! Solo estoy a la mitad de mi poder. No creo que eso sea mi problema. ¡Escúchame! Si me dejas sacar mi poder, te daré una pizza. ¡Mataste a mi mejor amigo, Freezer! ¡Esos trucos ya no te funcionarán! ¡Dos pizzas! ¡Suficiente! ¡Con orilla rellena! ¡Con orilla rellena! ¡Goku! ¡Oh, mata, mono! ¡Saca el puto! ¡Mata, mono! ¡Ayuda! ¡Bulma! ¡Bulma! ¿Dónde estás? ¡No estoy! 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 ¡Oh, mira! ¡Qué lindo eres de venir a rescatarme! Si tan solo no me hubieran dejado sola y de pensar, todo se va y carajo, casi muero y tengo pinche miedo. Bulma, ¿qué tan alto debes caer para llegar a velocidad terminal? Eso pensé. ¡Cómo me encanta lo fácil que es salirme con mis pendejadas con ustedes! Me quiero transformar y ustedes se sientan y me dejan. Quiero destruir el planeta y ustedes se sientan y me dejan. Quiero llegar al máximo de mi poder y tú solo te sientas y me dejas. ¿Y me las podrías darte, Peperoni? ¡No! Y ese es mi mejor pupilo. Ya ni sé por qué me molesto. Kayo-sama, ¿estás ahí? ¡Kami-sama! ¿Tienes información para mí? Creo que es lo único para lo que sirvo. Quería decirte que Mr. Popo ha adquirido la última esfera del dragón y está listo para invocarlo. ¡Genial! Déjame hablar con él. ¡Ja! Si tú insistes. Muy bien, Mr. Popo... ¡Ah! ¿Cómo carajos trabajas con este güey? Es más fácil de lo que crees. ¡Estoy bien! ¡Pinche drogado! Yo soy Shen Lord. Dime cuál es tu deseo. Oh, es usted mi maestro. ¿Es tiempo de devastar este mundo? Eh, no aún. Dale un par de cientos de años. A ver si pueden limpiarlo. Entonces, ¿cómo puedo servirlo, Lord Popo? Buena pregunta. ¡Kami-sama! ¿Qué chingados hago? Buena pregunta. ¡Kaiusama! ¿Qué chingados hace? ¡Ah, mi cabeza! Ok, escucha. Quiero que revivas a todos los que mataron Freezer y sus hombres. ¿Por qué? ¿Estás cuestionando a Dios? ¿Y tú? ¡No estoy de humor, Kami-sama! Bien, no es mi problema. Mr. Popo... Lo escuché. Dragón, trae de regreso a los gusanos que fueron asesinados por Freezer y sus hombres o como sea. Como usted ordene, así será.